Telepacífico Noticias es rural. Les presentamos la segunda parte de nuestro informe especial sobre el mal estado de las vías en el corregimiento de Villa Carmelo que impide a sus habitantes diseñar estrategias para superar la crisis económica por la pandemia. El pulmón escondido en la vereda La Candelaria ofrece cascadas como la del Duendio. Con una extensión de 44 metros de altura, el nacimiento de afluentes como el río Meléndez y mucho aire puro, se pretende llegar a la meta de 7 mil visitantes semanales el resto del año. Esta es una de las primeras cascadas, la pequeña. Hay 36 cascadas en el corregimiento. Aquí los turistas me han dicho que la vía está muy mala. Ellos no vienen precisamente por la vía. Vean la belleza que tenemos acá. ¿Cómo afecta a su carro y a su trabajo el mal estado de esta vía? Obviamente los huecos hacen que los muelles se dañen, las hojas de resorte, inclusive hasta el carro, la lámina. Si bien los residentes de este paraíso dependen del turismo, solicitan a los visitantes ayudarles a cuidar este ecosistema que es su principal fuente de sostenimiento. Los lunes nos venimos recogiendo las basuras y las dejamos en el puesto, que la basura no arrime y no hasta allá está el control. Hasta allá está la caseta de información ambiental. La belleza de este corregimiento Villa Carmelo se ve opacada por la falta de recursos para reconstruir el único parque infantil y la caseta comunal cerrada por el peligro que representa. Cuando vino en la administración del señor Armitaz y dijo que nos daba 200 millones, pero desafortunadamente no sabemos qué pasó, como que se le olvidó dejar el chequecito. Hay 250 millones en la Secretaría de Cultura, Turismo, pero apenas se está ejecutando. El situado fiscal para este corregimiento es solo de 415 millones de pesos este año, insuficientes para suplir estas necesidades. Por eso confían en atraer visitantes con las caminatas ecológicas y el avistamiento en las áreas boscosas. Lo único que piden los más de 2.000 habitantes de Villa Carmelo es que no haya más dilaciones para el arreglo de esta vía y, por supuesto, para mejorar la calidad de vida de todos ellos. Información para Telepacífico Noticias, Lisset Romero. Gracias por ver el video.